Señoras y señores, damas y caballeros, esta noche con ustedes, Sonido San Andrés, directamente desde el Estado de México, la potencia que se ha establecido en el gusto de la gente, Sonido San Andrés, las mejores mezclas, cumbia, salsa, guadalajara, 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 duranguense, solidera, banda, ranchera, danzones, y todo lo que el público deseo, así damos inicio a este gran evento, primera voz, en cabina, audio en buenas manos, con este número, que dice así, Sonido San Andrés, Señoras y señores,